Ha llegado la mañana, los rayos del sol me queman, que bonito es despertar con el canto de los fallos y el murmullo de las aguas que el río lleva hasta el mar, yo besándote las manos y aguantándome las ganas de abrazar de más y más, pero anoche trasnochamos, nos quisimos, nos amamos y hoy debemos descansar. Hoy debía de ser domingo y mañana día festivo, pa' no apartarme de ti que nuestro amor tan bonito, un año fuera un ratito que se pasa sin sentir. Y así viéndote dormido, te juro que a Dios quisiera con toda el alma pedir que el reloj se detuviera, que todo el mundo durmiera y esto no tuviera fin. Hoy debía de ser domingo y mañana día festivo, pa' no apartarme de ti. que nuestro amor tan bonito, un año fuera un ratito que se pasa sin sentir. Y así viéndote dormido, te juro que a Dios quisiera con toda el alma pedir que el reloj se detuviera, que todo el mundo durmiera y esto no tuviera fin. 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 Ni ciudad de chinampa en un lago escondido. Es当segue que busca en donde hacer nido. Requilete que engaña la vista al girar Baila el son del tequila y de su valentía Esquilete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño Dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que verán su andar Es un sol con pedacho y sarape bebe Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantar al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que vuelan su andar Es un sol con pedacho y sarape bebe Es un sol con pedacho y sarape bebe Y se pone a cantar al amor Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantar al amor No, 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 no... Y se pone a cantar al amor Carcel de papel Con barrotes que tiene en mi nombre Una firma fue La que hundiera mi vida en infiernos Carcel de papel Por eso me hicieron tus besos perversos Una firma fue Mi cadena perpetua firme Si hubiera sabido Donde me iba a meter Por Dios no aprendo a firmar Si hubiera pensado en mil ríos de llanto Por Dios no aprendo a querer Carcel de papel Simplemente una firma sencilla Sencilla, sencilla Ay, firma maldita Si hubiera sabido No aprendo a firmar y a querer Si hubiera sabido Si hubiera pensado en mil ríos de llanto Si hubiera pensado en mil ríos de llanto Sencilla, sencilla, sencilla Ay, firma maldita Si hubiera sabido Aprendo a firmar otra vez Carcel de papel Carcel de papel Te das. Que te atendeto ¿Quieres descober за amor? Bueno, oh, 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 oh Con el regreso de espac segunda Estoy perdiendo los celos, me estás destruyendo y pa' colmo la gente al mirarme murmura y se va, lo juro. Tú ya no eres mío, tus besos ya no tienen vida y a distancias piadosas, y a distancias piadosas, me das de amor caridad. Cuando las nubes bajas besan la calma, besan la calma. Es que habrá tormenta, es que habrá tormenta, es que hay tempestad. Y si la gente jura, que das mis besos, que das mis besos. Al tronar las nubes y al hablar la gente, por algo será. Cuando las nubes bajas besan la calma, besan la calma. Es que habrá tormenta, es que habrá tormenta, es que hay tempestad. Y soy beber llorando, porque ese llanto, porque ese llanto. Si ya diste mis besos, ni con mares de llanto, los podrás rescatar. Presiento que te estoy perdiendo. Papano de en la calma. Papano de en la calma.